Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim ¿Quién lo podría esperar? Básicamente todos porque llevo muchísimo tiempo sin entrar Y joder que precioso es Skyrim, ya se me ha olvidado el olor del aire inviernaniego O como se diga, de este mundo, acabo de salir de Mzulft Y estoy aquí, observando la ladera de esta montaña Eso no es la garganta del mundo, ¿no? O sí, sí, es la garganta del mundo, porque ahí está la cosa esa de los ancianos, ¿verdad? Sí, pero ya me oriento, o puede que no sea Pero ya me oriento un poco por la zona Coño, es un dragón, o sea, es un dragón Vemos que hay un dragón por ahí volando, pero no nos importa porque, eh, un dragón, ¿qué más da? Eh, joder, espero que no me vea, que gran CTS Qué guay, me parece súper excitante que puedas ver a los dragones a tanta distancia A ver, tenía que hablar con... Con... con, 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 con... Con Savosaren en el colegio Pues vámonos al colegio Como somos tan guays Vamos con... Viajes rápidos Putling Un alien Con ropa de campesino Tengo cool puesto aún, me acuerdo de esto Estoy probando un... Este es el primer vídeo que grabo con una nueva configuración de micrófono No sé si funcionará bien o mal Espero que sí Espero que sí que funcione bien, quiero decir No mal Y bueno Con suerte se me escuchará un poco mejor Con mayor calidad Lo malo es que He estado mirando la tarjeta de sonido que tengo Hostias ¿Cómo desaparecen constantemente los materiales de mi... Esta es la mierda Eh, la tarjeta de sonido que tengo Tiene el volumen muy bajo de micrófono Y para mejorarlo tengo que ponerle más 30 decibelios Eso es muy bestia Y para compensar el ruido de fondo Tengo que poner lo de... Lo de compensar el ruido de fondo, de hecho El problema es que si comienzo a decir frases muy largas O emitir sonidos continuos Se me fastidia el audio En plan, si comienzo a decir Aaaaaa Veis que se me fastidia Eh... Voy a hablar con este tío No sé lo que está haciendo Pero no se saldrá con la suerte ¿Qué está pasando? Puto Ancano Ya sabía yo de que era un hijo de puta ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Hostia! Pues sí ¡Lol! Lo he conseguido Soy la polla Voy a guardar por si acaso Que Ancano nunca me ha caído bien Muy feo este tío ¿Qué quieres, macho? ¿Qué haces? ¡Harouken! Está mirando ahí con cara Eh... Nada está pasando por aquí ¡Ancano! Detene esto ya ¡En ordeno! ¡No te acerques a él! ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Tú eres la que está en el suelo Yo estoy en pie Estamos en apuros Ojo No lo logro No he visto a Sabos desde la explosión Creo que ha salido volando Oh, pobrecito Necesito que encuentres al archimago Y que lo hagas pronto Estoy bien Solo necesito... He preguntado qué ha ocurrido No sé si estás bien o si estás mal ¿Dónde está el tío este? Que me caía muy bien No quiero que le pase nada Está fuera, aparentemente Eh... ¡Oh, wow, wow, wow! Lagueada impresionante De repente Joder Brutal Oh, está muerto No me digas que está muerto No... Quiero lootearlo Porque no puedo No, pobrecito ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? No... Me cuesta que... Pero no hay tiempo Lo que quiera que haya pasado aquí También ha afectado Yo haré lo que pueda desde... ¿Qué ha afectado a Ibernalia? Solo ha muerto el... Bueno, solo Ha muerto mi tío este majo Voy a enterrarlo Como es debido Por favor, procura que Ibernalia esté a salvo Sí, eso estoy haciendo Es mi prioridad Que Ibernalia esté... ¿Puedo lootearlo o no? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, no Voy tan lento porque lo estoy llevando Pobrecito Venga, vamos a... Vamos a enterrarte como es debido ¡Está vivo, tíos! ¡Está vivo! Ah, no, no está vivo ¿Qué es esto? Ah, es él No, no está vivo ¡Está vivo! ¿Veis? Se está abrazando la columna Le gustan mucho las columnas Ah, es que esta columna es tan bonita Joder, qué malos sois Es un momento triste Que este tío era muy majo Y... Adiós No, no, no No voy a tirarlo A lo mejor luego me sirve Voy a hacer que parezca vivo Que está ahí Muy borracho Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar ahí dentro? No Tengo que ir... Para acá Tengo que entrar aquí No sé por qué Salón de la conquista Venga, vamos Vamos a conquistar a alguien Bonito Tengo que ir... Tengo que ir afuera otra vez Venga, vamos a ir afuera A Skyrim ¿Qué... ¿A dónde tengo que ir? Investigo la llena Hostia, pero... No sé... Ni siquiera tengo abierta la cuesta Esta, ¿no? A ver J, digo... Acto de contención Protege la villa de Invernalia ¿Qué es la villa de Invernalia? ¿Qué es la villa? Oh, es esto, vale Esto es la villa de Invernalia Voy a bajar a la villa A ver qué pasa ahí abajo Eh... Sé, por aquí Cool No puedo usar cool ¿Qué hacéis aquí? ¡Ida a proteger la villa! No pasa nada, falda Sí, sí Venga, vamos conmigo Falda, tú delante Tú... Arniel Gane Has perdido Ah, soy más rápido He ganado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque soy el maldito Dragonborn Zorra Soy el... Malnacido Dragonato este Dragonato Creo que se traduce como Dragonato Coñazo ¿Qué cojones es esa mierda? No, no he oído nada Pero joder Hay un montón de espectros por aquí Anomalía mágica se llaman Hay que destruirlas a todas Venga Morí de anomalías Que sois muy anómalas Creo que estoy quemando a falda Más que anda la anomalía Pero bueno Supongo que Los rayos les hacen más daño Por eso cojo hielo No De hecho les hace más o menos lo mismo Pero ¿Quieres no meterte en medio, hijo de Madre? ¡Bola de fuego! No tengo maná Van a matar al tío este Ha perdido Venga Vosotros luchad Mientras observo Yo tengo el terreno elevado Joder No me tarda ni nada En recuperarse el maná ¿Qué pasa? ¿No llevo puesta la ropa Guay de mago? ¿O qué? Eh... Aumentar salud No quiero salud ¿Por qué tengo un anillo con salud? Armadura Precio No, esto es un... Joder Ahora me hago magia 40 puntos Resistencia de escarcha No sé qué mierda Magia más 30 Nada 75% más rápido Joder No quiero imaginármelo con 0% No puedo hacer básicamente nada Bueno, a menos no me atacan tampoco ¿Con qué botón es el arco? ¡Ah! No toquéis Anomalías No han matado al perdedor, ¿no? Hostia, que me toca esta Que te mato ¿Se curan? Me han matado una más Es que me da más insignificante Otra más Otra gema de alma Y... A ver ¿Cuál más puedo matar? A esta, por ejemplo ¡Ah! Hostia, tengo poca vida ¡Ah! No, no, no No, no No, no me toques Zorra Eres anomala Ah, me van a matar Hostia Eh, pociones 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 Curación Voy a usar esta Esta, esta Cago en duda Me he quedado sin pociones Magia Magia menor Magia mayor ¡Muere! Zorra Zorra Anomala Oh, me han subido La magia ¿Qué tenéis que decir Sobre eso, eh? Ahora soy la polla Quedan cuatro Creo que han matado Ellos alguna y todo ¿Qué pros? ¿Son top pros Estos tíos? Voy a esconderme De ellos Así subo un poco Discreción Y de paso Aprovecho para subir Un poco Magia Que la tengo Un nivel muy Preocupantemente Bajo Bajamente Preocupante Oh, hierba Voy a llevármela ¿Puedo? No ¿Por qué no me sube Discreción Si no me ven Discreción Bien Quedan Un Dos Ahora una Ahí está Así se hacen las cosas ¿Dónde vas con tus puños? Voy a llevarme Todo lo que llevan dentro Estas anomalías Magia Ahora me dicen Mata Veinte más Y digo Sí Una superior Preséntate Ante Ante Mirabel Ervin Mirabel Ervin Eso está ahí Cool Soy muy cool Soy un canicul Canicul El cielo es bastante feo Ahora que me fijo Es una resolución Muy baja Pero bueno Con tanto blureado En plan nevada Nadie se fijará Menos yo Que soy un gran crítico De videojuegos Y me fijo en todo En todo Y dicho Pozo Cool Venga Ahora voy a matar Al tío ese Como mola Esta estatua Tío No sé quién es Pero mola Mazo A ver Pa dentro Casi soy nivel 15 Ya Soy top pro Que hablar con Mirabel Ervin Hola Mirabel Ervin Tengo que hablar contigo Ahora tengo que buscar El bastón de Magnus Cuanto antes Te dijeron Si las historias Sobre el bastón Son ciertas Si realmente Puede absorber Una cantidad Tremenda de energía Tal Yo debo quedarme aquí Bla 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 No puede tratarse De una coincidencia El archimap El me acaba Me dijo que era De la Belintia Y que yo sabría Cómo útil Creo Creo que el mensaje Era para ti Y creo que debería Llevarte este amuleto Perteneció a Sabo Ten y márchate De aquí Trae ese bastón Antes de que Al lado Haga que el colegio Se derrumbe Sobre nuestras cabezas No se espera nada Este colegio Confiamos en que Los miembros Ahora simplemente Me cuenta cosas Sobre Sobre su vida Eh ¿Dónde está La Belintia Tío ¿Qué cajones Es La Belintia? Tengo que leer La nota que me dio ¿Dónde está la mierda? Eh Me dio No, una nota ¿Verdad? Mapa del tesoro Tres Carta de un amigo No, escritura El sello No Coño Que no ¿Qué me dio esta tía? Bastón de Magnus Tengo que recuperar El bastón de Magnus Del interior de la Belinte Y devolverlo al colegio de Bernalia Solo este objeto Podrá ayudarme Al fin del abuso Que en cano hace Del ojo de Magnus Este tío es tonto o algo Es que estará ahí Todo el rato del mundo Esperando que yo consiga el bastón O sea que Simplemente no hace nada Simplemente quiere Que yo traiga el bastón Eh ¿Qué me dio esta tía? Joder Tengo que haberme fijado El collar antes que nada El amuleto que diga Wow 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 Yo tengo alguna puesto Si quiera No tengo ningún amuleto puesto Espera Sí, tengo este amuleto Pero solo me da 30 puntos La otra me da 50 Para sacar Sep Ahora tengo 20 más En total Sé contar Eh Si no podemos poner freno a esto ¿Qué le sucederá al resto de... Nada Es que ahí no le importan vuestras cosas ¿A dónde cojones tengo que ir? ¿Dónde está el laberintia? Ni siquiera la tengo en el mapa ¿Dónde está el laberintia? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Por qué hay una piedra de la... ¿Piedra de la amante? ¿Qué hace aquí? Laberintia Suena bastante mal Suena bastante al sitio Que no sé dónde puede estar ¿Qué cojones me ha dado esta tía? ¿Qué es esto? Hace mucho tiempo Nada Archi mago Ferlia Fralia ¿Cómo entra la guardia roja? A ver No, este botón no era Este Objetos Varios Gemas Granates Lingotes Rubíes Esto es No puedes equivárate con este ¿Qué cojones hago con esta mierda? No tengo ni idea Tengo que hablar con alguien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hablar con esta tía Que es muy fea esta tía Creo que no sé qué hacer ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un arma suelta por ahí? Nadie hace nada sobre eso Pues nada Otra anomalía de estas No te muevas ¡Zorra! He esquivado mi bola de fuego ¡No! ¡Zorra de mierda! ¡No me ataca la maldita! Y no tiene nada Hija de puta ¿Qué tengo que hacer con la mierda esta? No entiendo No me han dicho nada Tendría que Concentrarme en otras quests Y esperar a vuestros comentarios Sobre este vídeo Para decirme Para Entrarme de qué tengo que Ah, espera La Berintia está aquí Soy idiota Pues nada Ahora me espera un largo viaje Hasta La Berintia Tengo que atravesar todo esto Podría pasarme por Por la misión principal Ya que estamos Y descubrir todas estas Todas estas zonas Hasta llegar a La Berintia Bueno Será un largo viaje Pero Los largos viajes son divertidos a veces Espera Puedo Puedo llegar a Sarzal Rápidamente ¿Qué feo es este tío? No sé por qué le hacen una estatua Hay que ser tonto Para hacerle una estatua a un tío feo Por eso yo no tengo estatuas Eh... No Dejar Tengo que ir Hacia Hacia Lucero del Hacia Lucero del Alba O ir hacia Lucero del Alba Que está En esa dirección Oh, un mamut Oh, gigantes Oh, gigantes Un mamut Chiquitito Quería volar Probaba y probaba Pero no podía volar La gaviota Su amiga Le quiso ayudar Y de un quinto piso Le hizo saltar ¿Y qué pasó? ¡Mierda! El mamut Se hizo mierda Piel de zorra La llevo ¿Es eso? ¿Qué coño es eso? Espera, ahí hay una torre Por ejemplo Pero no voy No voy a ir a ver ¿A qué son lobos muertos? No, son rocas Ahí hay un carnero Y aquí hay otra cosa Rara ¡Hola carnero! Ay, qué épico He matado a un carnero Soy la polla Bueno, a lo mejor Esto sube un poco mi ¿Qué es ese sonido? Creo que es un dragón Tiene que serlo, vamos Joder, ya empezamos Ya empezamos, hermano Eso da auténtico miedo Estoy grabando esto a las A las Cuatro de la mañana Este lobo está muy cansado ¿Qué cojones? Estoy grabando esto a las cuatro de la mañana Imaginaros Con auriculares puestos Casi a tope Imaginaros Que cague me da Escuchar eso Brutal Cool Y no hay nada Puedo salir por aquí Si quiera Creo que no No Hay una pared invisible Pst ¿Qué es esto? Oh no Más ruinas enanas No A la mierda ¿Cómo es que la nieve la atraviesa? Sí ¿Cómo es que una ventisca se origina aquí? ¿De dónde sale esta nieve? Skyrim Skyrim Ojalá Joder Me voy de aquí A la mierda Esta mierda Ojalá salgan ya Juegos de rol Como los que presentaron En la E3 Con Con el Unreal Engine 4 Joder Eso será la polla A propósito ¿Cuánto dura este capítulo? Me quedan cinco minutitos O así Para que no sea Excesivamente largo Excesivamente Y ya ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres alguien Guay? ¿Eres alguien cool? No Eres una cabra muerta vacía Más de Every day I'm shuffling Du 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 Es muy pesada Pesada Eh Voy un poco desencaminado ¿Por qué no se me ha puesto el Marcador aquí? Si lo había puesto Joder Ay Iba en la dirección Equivocada Eh Soy yo Cool Si pronto voy a sacar vídeos De los wu Tranquilos Estoy esperando a que migren Un personaje 85 A A Pandaria Eh A Pandaria Y hago vídeos en Pandaria Eh Pandaria Me callo con la Pandaria Oh Ahí puede haber alguien Puede haber alguien Hay luz Si hay luz Hay alguien ¿Por qué no puedo saltar? Joder ¿Ya han parcheado lo del saltar Por montañas o qué? Hijos de puta No parcheéis esas cosas Que son lo que más Mola del juego ¿Flujo helado? Pone Ah Flujo Lo que ya es Flujo Eh Un camello muerto Bueno Caballo Carne de caballo Está muy buena Dicen Dicen Yo no la he probado Eh ¿Esto qué es? Puerta muy fácil Vamos a abrirla solo Porque es divertido Y sube un poco la habilidad No hay absolutamente Bueno Hay una poción curativa Hay una poción de fuerza Tiras de cuero Guante Una escoba Voy a limpiar el suelo Porque hay un poco De caballo suelto Por ahí Oh que guay Me gusta el hecho De que Se ha traslucido El techo De hecho El techo De hecho Y No que ¿Qué es esto? Le hecha ahí Y no Que sea simplemente Una textura Que no puedas ver A través Que como suelen hacer Oh Planta de patata Como suelen hacer En la mayoría de juegos Voy a intentar Entrar aquí A ver que hay A guardar previamente Faro del flujo helado Hostia Es una mazmorra Me pensaba Que sería un edificio Si claro El faro es así De grande Por supuesto Que si tíos Por supuesto Puerta de madera Difícil Cago en puta Pero Zorra Se ha movido Al menos un milímetro En cualquier dirección Ahí estamos Que si tíos Me cago en la puta Que cago Baa 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 En serio Puta la puta mierda Fai a canzua Este Como hay canzua Esta Pua Me cago en puta Al menos he subido un poco Sonidos raros Otra Su puta madre Su puta madre la va a abrir Me cago en la puta hostia del cielo Puta hostia del cielo ¿Qué cojones es eso? ¡Ah! Aquí está Estamos que nos salimos A ver, voy a lutear este sitio Hay nieve ahí Buscar barril ¿Qué hay en el barril? Hay manzanas ¿Por qué oigo sonidos tan espeluznantes aquí? ¿Es una hada? ¿Una hada? ¿Una botella? No me preocupan, lo más mínimo que haya Encuentro la causa de los asesinatos en el faro de flujo helado ¿Es una misión nueva? Diario de Habed Es un poco evidente la causa, ¿no? No sé, quizás la ha matado un falmer Siempre hay espacio para un poco de agua miel ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y puedo lutearlo? No Si no puedo lutearlo, no me importa Oscar Armario Tiras de cuero No quiero que tiras de cuero No voy a subir Cuerería Cuerería Agua miel Uh, qué bonitos los gráficos de este perro Voy a cocinar algo Sí, comida Deseablemente comida He cocinado el caballo que han matado ahí fuera ¿Qué es esto? Luciérnaga en un tarro Pedazo de luciérnaga Urna funeraria ¿Hay pasta adentro? Sí Llave de la bodega de Manny Suena bien Suena interesante Bueno, es un misterio digno de nosotros Sherlock Una negra asesinada ¿A quién le importa? No quiero ser una racista Oro, oro, oro Salmón No quiero salmón No me gusta el pescado Aedra y la Aedra Las tribulaciones de Santa Alicia ¿Algo esto? No No sube nada Oro Poción, poción Aguamiel Poción Antés No quiero ropa Quiero alcohol Diario de la Manny Por fin lo hemos conseguido Hemos comprado el faro Creía que Habd No hacía más que promesas vacías Todos estos años Al fin y al cabo ¿Qué marido no le promete a su esposa Las dos lunas del cielo? Nunca creí que al final lo lograríamos Es una mujer con una voz muy grave Ahora tengo que encontrar sitio para meter todo Encuentro mi olla preferida Y eso me saca de quicio Oh Sudi y Manny parecen amargados Pero aún son jóvenes Y no parecen entender Que queremos pasar unos años más Con ellos antes de dejarlos Que se vayan a vivir su vida Sé que creen que su padre vivirá para siempre Pero yo veo como envejece Me hizo volver a prometer Que cuando muriera Colocaría sus huesos en el fuego del faro Para así poder observar el océano Por así Oh Esos dos a veces me exasperaron Sudi dice que oye ruidos en el sótano Por la noche Manny ha sugerido que Pueden ser skivers Saben que odio los skivers Ahora tengo demasiado miedo para bajar Me alegro de haber desempaquetado Mi una preferida Y haberla protegido Con una manta Antes de que esos dos Comenzaran a hacer de las suyas Si han metido un skiver en el sótano Juro que Se ha muerto Oh Pobrecita Ahora me da pena Joder Porque ponen diarios de gente Que está muerta A mucha pena Buscar tocador Ah he tocado el tocador Que sombrero más feo Mesa auxiliar Hay dinero No hay carbón ¿Quién guarda carbón en la mesa? No hay idiotas Oigo ruidos Si oigo ruidos del sótano Y me da mucho miedo ahora En serio Esto es peor que Dead Space Voy a subir arriba Encima Hace Fresquito Tengo todas las ventanas abiertas Del día Porque hacía Calor Así que Ahora A saber lo que me encuentro Allá abajo Voy a subir a Skyrim Estoy a punto de subir el 15 También Hostia Coño No me lo esperaba Eh No sé que hay Por aquí No hay nada Si Hay un cofre Aquí hay la llave No puedo abrirlo Pues abajo está la llave Supongo Lo siento porque el capítulo Dure un poco más Estoy Estoy muy emocionado Con esta quest secundaria Es muy guay Voy a bajar a los otros Joder Oh trampa Esos sonidos No me gustan nada No sé si los escuchan bien En el Cada vez suenan más Además Es Hostia Son cauros Odio los cauros Lo sabéis ¿No? Muérete cauro No le he dado Ni una vez Soy patético Son dos cauros Bueno Eso está muerto Prácticamente Hijo de puta Tu puta madre Te va A beber tu saliva Dame tu Kitina No quiero su kitina De hecho Hijo de puta ¿Cómo sabías que voy a estar ahí Camper? ¿Sabes que camper Encima Tiene a Inbot o algo La música de Skyrim De batalla es tan épica Es sarcasmo Por cierto Es una puta mierda La música de batalla Es que tiene verdad Nada que ver con La música del menú Esa sí que mola Mis guantes Son muy bonitos Pero son poco prácticos ¿Solo había dos Dos cauros? Espero que sí ¿Qué es esto? Oh no Hay un agujero inmenso En la pared Eh Barril de pescado ¿Qué hay dentro? Pescado Oh lol Que me he espiado Daga Es Skyrim Me podía esperar cualquier cosa Escudos Eh Saco Joder No tenían cosas Ni nada Ni nada En el sótano ¿Por qué tenían Pociones de salud En el sótano? Y Capucha de Alic Vete a la mierda Pala Joder Ya sé porque En el juego Todo el mundo odia Las palas A la mierda Eh Parece que esto es Bastante largo Así que voy a hacerlo En el próximo capítulo Espero que os haya gustado este Como siempre Dadle a like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¿Tú dirías que eso ? ¿Tú dirías que eso